En referencia al hecho, que ocurrió el día sábado, en horas de la mañana, se toma conocimiento en esta comisaría de un accidente. Oportunamente, de forma inmediata, el personal de esta comisaría asiste el lugar en donde nos encontramos con una persona herida en calle Janssen, de esta ciudad, frente al Banco de Nación. A raíz de eso, el damnificado es trasladado al hospital y siendo atendido por los facultativos de ese hospital. Posterior, se realizan las pericias correspondientes en el lugar, tanto personas de comisaría como personas de criminalística. Y referente al hecho, cuando se comienza una investigación, donde se comienza a recaudar datos de los transeúntes o quienes habían visto algo referente al tema. Bueno, a posterior, de acuerdo a comentarios que íbamos recibiendo, logramos establecer que posiblemente había un tercero involucrado en el hecho. Bueno, en el día de ayer, ¿no es cierto?, se pudo recaudar unos testimonios, unos testimonios muy firmes, en los cuales hacían mención de un vehículo. Y, bueno, se dio con el resultado, fueron, ¿no es cierto?, a raíz de la investigación, tanto el tema de las cámaras, de toda esa parte de donde fue el acontecimiento. Y, bueno, se logró establecer, ¿no es cierto?, un vehículo. Y, posterior, ¿no es cierto?, a la identificación del mismo, del titular y quién es el chofer. Bueno, a raíz de toda esta investigación, personal y nosotros dos, con el subcomisario, nos abocamos a la identificación del mismo, logrando establecer quién era el vehículo, ¿no es cierto?, y quién era el chofer del mismo. Bueno, todo esto se manejó en forma directa con el juzgado del crimen, con el juez a cargo, que es el doctor Jorge Pinto. Y, a raíz de todo esto, hemos logrado la detención de la parte actuante y del vehículo en Huelio. Por lo tanto, o sea, se procedió a la detención de este ciudadano, de persona mayor, de sexo masculino, y, bueno, la cual ya está a disposición del juzgado. ¿Cuál es la identidad de la persona que conducía el vehículo? El auto. Bueno, sí, sí, o sea, en este momento, o sea, la identidad del vehículo, que es el porfieta, en color blanco, es lo que, de acuerdo, recordamos los datos, ¿no es cierto?, por seguridad y por animidad del juzgado mismo, ¿no es cierto?, se procedió a la detención de una persona masculina, la cual se recibe el derecho, ¿no es cierto?, de su mención. ¿Cómo fue el disparador de encontrar estas puntas de investigación en cuanto al tema imagen, ¿no?, qué vieron en las cámaras, por lo cual es, y cómo reconstruyeron el hecho que se dio ese sábado. Sí, en ese sector donde fue el hecho, hay distintas cámaras, en algunos sectores, en la parte de la zona de la supuesta del banco, en la cual se pudo rescatar imágenes, ¿no es cierto?, de las cuales son puestas a disposición del juez, ¿no es cierto?, quién las evalúa, y, bueno, y de ahí toma medidas en cuanto a todo el tema de lo que ha acontecido. Comisario, ¿lo venían percibiendo al motociclista? De acuerdo a los testimonios que tenemos, o sea, hubo una, una parte en donde hubo una diferencia entre ellos en una, en la vía pública, y bueno, a raíz de esa diferencia, de acuerdo a los testimonios que tenemos, hubo, hubo como si fuera una persecución, por parte de, o sea, de, tanto al, primero sale el vehículo, después sale la motocicleta, y bueno, han andado por varias calles del centro, y en la cual se puede, se puede registrar, ¿no es cierto?, el círculo que han hecho, y bueno, a raíz de eso, en la persecución, todo lo que ha habido, la velocidad también está, está por medio, se ocurrió el hecho. ¿Fue, fue atropellado? De acuerdo a las pericias, o sea, hay indicios, hay indicios. ¿Y sería la única persona, es decir, la que está detenida, sería la única que iba en el vehículo, o hay otra persona? No, hay, pero hay un tercero, hay un tercero, hay una compañía, que fue que, o sea, digamos, es el... Hicimos una tarea investigativa, logramos determinar quién eran las personas que iban en el vehículo, y conseguimos la declaración del mismo. Y en cuanto a ello, o sea, al hecho, realmente como ha ocurrido, había versiones, posterior al accidente, que había habido una pelea en el boliche bailable BNZ. Tanto la instrucción, como mi persona y el jefe del comisario hicimos una tarea investigativa, en tanto el personal policial, y transporte, en donde estas personas no habían tenido ningún disturio, ni en el boliche, ni a la salida del mismo, o sea, en la zona de la... precisamente el frente de BNZ. Se logró determinar por testimonios que las personas habrían estado en un kiosco, ahí cercano al supermercado Top, en donde habría llegado el vehículo, que es el que colisionó la moto, con una de las personas que es la que tomó declaración. Y en el lugar se encontraba Rodrigo, el hermano de Cristian, del accidentado. Ahí había otro grupo de personas, ya ha habido una gresca, ya ha habido un insulto, bueno, y aparentemente se han peleado con el hermano de Cristian. Por lo que se presume, y de acuerdo a las declaraciones que tenemos, es que ha intervenido en esa pelea el conductor del auto. Entonces, posterior a que el conductor del auto se retirara, del lugar, el hermano, en este caso el lesionado, la persona accidentada, se entera del problema este, y quizás sale, quizás le digo, porque todavía no la declaración no la hemos conseguido, si Dios quiere ir mejor a la persona, la vamos a tener, buen tribunal. Sale detrás del auto, y aparentemente ahí lo alcanza, en frente, de acuerdo a los testimonios, en frente de... No, no, no. De Montana. De Montana. Ahí podría haberse habido un entredicho, aparentemente, por la declaración que tenemos, habría habido un golpe de parte del motociclista hacia el auto. Fasón por la cual, el vehículo sale a toda velocidad persiguiendo la moto. Han doblado por calle Pringles, hasta la esquina de la terminal vieja, ahí bajan a toda velocidad, este, y de acuerdo a las declaraciones que tenemos, en todo momento la acompañante es frenada que no... que podría producir un accidente. Y bueno, y el accidente se produce, o el toque, la colisión en frente del Banco Nacional. Y posterior a eso, el auto se da la fuga. Este, razón por la cual, era la tarea investigativa nuestra de determinar el vehículo, por más que hubiese imagen y todo, y se logró, con las cámaras de gobierno, y la cámara, en este caso, del Banco Nacional, es una entidad privada, más o menos reconstruir el... el transitar de los vehículos. Este, y bueno, en la fecha procedimos, como dijo el jefe, al secuestro del vehículo, dado que posterior al accidente, aparentemente el día domingo, el vehículo se retira de Mernon. Bueno, no se habría encontrado en la calle de Mernon. Bueno, logramos que se hiciera presente el mismo, y procedimos el secuestro del mismo. Y, consultado al juzgado, de que teníamos el secuestro del vehículo, ordenó la detención de la persona. Y les quiero aclarar, ¿no es cierto, consejero? Que en primer momento estamos trabajando con un accidente de transito. Y bueno, al lograr toda la declaración e investigación, entonces, ahora la caráctela de la causa es temerativa por los vecinos. Entonces, el vehículo estaban dos personas. Sí, efectivamente. Por la declaración del terreno recabas, sí, dos personas. Y, como dijo el jefe, o sea, no sufrir el TNR, que ya testimonio suficiente, indicios, le informamos al juez que recreaturíamos la causa como tentativa de homicidio, de acuerdo a los testimonios, los indicios que tenían. En este caso, indicios, que es la firmación. Entonces, posterior a recreaturar la causa, es que se hace presente y logran el secuestro del vehículo. Y por la caráctela, bueno, informamos al juzgado, en este caso al doctor Pinto, en forma directa, quien ordenó la detención de la persona. Había una versión que daba cuenta que, cuando se produce este choque, habían bajado del vehículo, tanto el conductor como el acompañante, y habían golpeado a Cristian en el piso. ¿Ustedes lo pudieron ver en las cámaras? No, 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 esa versión, de acuerdo a lo que tenemos testimonio, fue el hecho y el vehículo siguió continuando su marcha. ¿Estas dos personas tienen domicilio permanente acá en la Villa de Marlos? Sí, sí, son de la Villa de Marlos. ¿Y qué vínculo tenían con el accidentado? No, 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 son personas conocidas. En cuanto a esto de abandonar el lugar de los hechos, también constituye un agravante lo que hace la investigación. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, todo eso le marco y juzgado. ¿Hay un solo detenido? Sí. ¿Tenían en cuenta que eran 12 en la horta? Sí, sí, sí. ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? ¿El segundo? Eso está a disposición. Eso va a mérito el doctor Finder en este caso. Su paneja directa en la horta. ¿Se trataría un boxeador la persona detenida? No, titulo. ¿Se trataría un boxeador la persona detenida? No, 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 no hay ningún conocido de eso. ¿Cuántos testimonios se han recabado desde el domingo hasta ahora? Digo, han trabajado arduamente, digo... Sí, varios testimonios, bueno, la tarea investigativa tanto del personal de guardia como la del jefe y la del subjefe y utilizamos por supuesto el personal de brigada de investigaciones como así también de comando para lograr recabar datos de lo que es en la vía pública, recabar toda la información, en este caso fílmica de las cámaras, y la identificación de personas que vienen después de sus declaradas. Sí, hay varias declaraciones. No obstante, seguimos trabajando y se siguen recolectando todavía con las declaraciones. ¿Tes ahora a qué velocidad venía el auto? ¿Hay alguna pericia que detalla determinado? No obstante, se hace la pericia que la hizo por parte criminalística. En sede de tribunales ellos poseen un perito en accidentología que seguramente va a ser estudiado el tema de los rastros que posean la moto en este caso y el vehículo, y de acuerdo a las filmaciones, porque las filmaciones no las manipula el personal policial, son entregadas cuidando la cadena de custodia, a sede de tribunales, y ellos serán quienes ordenen al personal de criminística de accidentología, de policía de la provincia, o de un anteprivado, la verificación de esas imágenes para poder determinar ellos de acuerdo a los estudios y experiencias que ellos hagan a la velocidad de los rastros. Bueno, ya que están ustedes, aprovecho los medios, ¿no es cierto?, para agradecer a la comodidad por aportar, en este caso, mucho, o sea, digamos, el tema que pudimos esclarecer el hecho, gracias a los que aportaron todos los datos y la comodidad que tuvo presente en todo este tema. Una última, por mi parte, ¿dónde está detenido esta persona? ¿Fue trasladada la alcaldía o...? Estaba en eso, estaba en eso en este momento, sí. Se puede poner el juzgado, seguro que va a ser trasladada la alcaldía. Bien. ¿No quiso declarar? ¿Declaró? No, no, eso lo va a ser antes. Tiene su derecho en este caso de abstenerse a declararse en policial y hacerlo ante el juez con su abogado de defensa. En este caso, declara, la mayoría declara con su abogado de defensa. ¿El acompañante puede quedar deslizado de este hecho? En base a que fue una de las juntas importantes... Todo eso va a determinar el mismo juzgado que evaluó el tema. Muchas gracias. Muchas gracias.